Buen desempeño, la verdad que muy bien estuvieron allí en Villa Allende, ¿no? Jessica, contame un poco sobre tu actuación. Sí, la verdad que sí, fueron partidos duros, desde el viernes al lunes competimos 7 partidos en total, en la cual, como todos, siempre tenemos un desgaste físico. Yo compito con mi compañera Ana Clara García, más conocida, creo que muchos la conocen como la Polaca García, así que nada, ella venía de una lesión, la verdad que hizo una performance espectacular, porque la verdad que a pesar de todo su esfuerzo y demás, fue muchísimo el desgaste que dejó. Claro, claro, aparte 7 partidos en 3 días, es acotador, ¿no? Sí, sí, y la verdad que con ella también nos acompañaron dos amigas, una kinesióloga, la cual nos estuvo, la estuvo más que todo a ella, incentivando, elongándola, ayudándola a todo el momento, porque el ciático es todo un tema importante. Mirá. Y para ella llegar al 100%, la verdad que Natalia fue un espectáculo, Envero también, que fue una amiga, así que... Así y todo, lograron esa medalla que tenés orgullosamente colgada, al cuello. Campeonas, ¿no? Sí. De la categoría que es quinta categoría. Quinta damas. Quinta damas. Quinta damas. La verdad que sí, muy lindo, es un espectáculo el poder vivir la experiencia. Es la primera vez que viajaba a un nacional y la verdad que costó todo, cuesta cansancio, cuesta esfuerzo, dedicación durante todo un año y la verdad llegar a fin de año con esto es como un broche de oro para creo que para todo y principalmente para todo lo que es Bragado, porque no solamente somos nosotros, sino que atrás de nosotros viene un montón, que viene la asociación, viene nuestra familia, amigos, todo apoyando y la verdad lograr la Copa por equipo sumó muchísimo, que fue la primera vez que se dio y esperemos que sigan muchos más y muchos torneos más para nosotros. Bueno, es el, digamos, el resurgimiento del Padre lo que se está notando, ¿no? Ya desde hace un tiempo. El Padre que tuvo en su época hace ya unas décadas también un auge tremendo, pero después se había perdido un poco y ahora es como que está nuevamente surgiendo como una alternativa que practican muchos bragadenses, ¿no? Nicolás, ¿vos desde cuándo practicás? A ver. Sí, yo había empezado a jugar ahora un año y meses atrás. No hace tanto. No, no hace mucho. Te estás sumando a este relanzamiento, podríamos decir, del Padre. Ah, sí, está muy bueno. Bueno, invitamos a la gente que se una porque está... Está bueno, hay canchas muy buenas en Bragado. Aquí lo tenemos a Joaquín Fracarro que los está acompañando detrás de cámaras. Y bueno, vos contame un poco cómo te fue. También yo jugué con Bruno Signorelli. Jugamos séptimo caballeros. Bueno, nosotros jugamos menos partidos que ella. Pasamos a cuarto directo y bueno, ahí, quiera o no, pero se nota un poco menos el esfuerzo. Claro, cuatro partidos jugaron entonces. Cinco. Cinco, cinco partidos. Cinco partidos. Y bueno, salieron campeones también. Salieron campeones, sí. Categoría séptima sería. Séptima caballeros, sí, sí. ¿Las categorías son por edades o cómo es? ¿Cómo se dice? No, las categorías son libres porque el torneo este nacional era de libres. Ajá. Así que en este sentido, no, había chicos de diferentes edades, tanto masculino como femenino, pero la verdad que creo que todos estamos a un nivel igual y es el esfuerzo de cada uno del querer superarse y bueno, acá estamos. Está bien. 34 parejas, o sea, la mitad de la ciudad de Villa Allende, llena de bragadeses, está más o menos. Entonces, no sé, de otras ciudades, o sea, había evidentemente muchos participantes, pero serían en lo colectivo, digamos, el grupo mayor. Chaco, Chaco tenía mucha gente. ¿Chaco también? Mucha gente, sí. Bueno, pero Chaco es una provincia. Claro, sí, había muchísima gente en Chaco. Y nosotros una ciudad. Lo que pasa es que están ahora asociados o nucleados en, Abrapa se llama, ¿no? Claro, la asociación braganse de Padel y la subcomisión femenina. Está bien. Que son los chicos de la UNAI para nosotros. Y además fueron junto con algunos jugadores de Chivilcoy, ¿verdad? Claro, Chivilcoy. Los chicos de tercera que salieron campeones y subcampeón salió Julito Corniglia en quinta con el chico de Chivilcoy, ¿cómo era? ¿Se llamaba? Gagliotti. Está bien. Bueno, la verdad que, nada, felicitarlos por supuesto por este desempeño y bueno, seguir adelante. A seguir practicando y esforzándose, ¿no, Jessica? Sí, la verdad que sí. Y también para tener en cuenta, no solamente somos braganeses, hubo gente de Chivilcoy, como dijo Nico, hubo el 25 de mayo, 9 de julio. La verdad que todos creo que terminamos representando a una región que en la cual no somos solamente braganeses, sino es la región noroeste, que así fue lo que logró. Yo creo que el esfuerzo de cada uno, a pesar de todo, de todas las circunstancias que tuvimos, es como que valió la pena. Y también me atrevo, Marcelo, si me dejas, nombrar gracias a todos los sponsors, porque la verdad no solamente es cada uno, son la familia y los amigos, sino que tuvimos muchos sponsors atrás. Los chicos, por su parte, tuvieron sus sponsors, nosotros también, y para nombrarte uno, en general de hoy, uno por todos, te digo, el Negro de la Fiammería fue un lujo desde provincial a nacional. Y para destacar también, Alfredo Quiroga y Carla Mioti, que estuvieron a la parte de nosotras, a pesar de todas las cosas que nos venían surgiendo, para ayudarnos a poder lograr este objetivo. Bueno, felicitaciones a todos. Muchísimas gracias.